La mañana de este lunes el gobernador realizó la inauguración de la denominada Esquina 1 en la ciudad de Tarija, un espacio que servirá como oficina itinerante para recibir a empresarios, emprendedores, población y visitantes. Al momento se utilizará para la organización de la Expo Sur y promocionar la Ruta del Vino. Sí, la idea es que esta oficina pueda servir para poner en contacto a la gente de la gobernación con las instituciones, empresas, ciudadanos en general, que estén interesados en participar de las diferentes actividades que realiza o auspicia el gobierno departamental. Ahora, de aquí a octubre, aquí va a funcionar toda la organización de la Expo Sur y luego, en paralelo más bien, va a estar funcionando la Ruta del Vino. Así que va a ser una oficina totalmente abierta, le hemos denominado Esquina 1 como denominativo, pero la idea es que sea itinerante. En función de qué es lo que se va a hacer, va a haber diferentes grupos de personas que van a atender al pueblo a través de lo que se vaya a definir como actividad principal. ¿Hay nuevo directorio en los empresarios privados de Tarija? ¿Es una buena señal para su gestión? No, es un tema interno de ellos, nosotros no nos incluimos ni nada. Sin embargo, esperamos que con la directiva de los empresarios privados tengamos una buena relación. Yo auguro de que pueda ser de esa manera. Sin embargo, la mayoría de los sectores empresariales están ya trabajando de cara a la Expo Sur y esperamos que pronto la directiva de los empresarios privados también se sume a este esfuerzo. No, en realidad no hay ningún conflicto con el sector empresarial. Lo que ha habido es un señor que sin conocer salió a... se adelantó, se adelantó demasiado, ¿no? Sin saber de qué se trataba, salió a fijar posición sin conocer. Yo creo que si él hubiera conocido qué es lo que estábamos haciendo, hubiera sido otra suposición, ¿no? Pero a veces la gente reacciona sin tener conocimiento cabal de las cosas. El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero